Competimos en Mendoza, en Las Heras, una carrera a nivel departamental donde intervinieron varios departamentos de Mendoza y algunas provincias vecinas y fue la primera carrera del Rural Bike femenino, que nos entusiasmó mucho la idea. Nunca habíamos competido, no somos profesionales, así que decidimos anotarnos en la parte promocional. Donde participamos 13 y obtuvimos 12 podios, así que creo que representamos muy bien al departamento. Como grupo hace 5 años que la mayoría estamos participando y como grupo de Las Chapus hace un año que empezamos a juntarnos a la hora de la siesta, que era el horario que habitualmente podíamos todas entrenar y así nos fuimos afianzando como grupo y consolidándonos. Nos enteramos por las redes que el 2 de octubre era la carrera, nos entusiasmamos, aparte que pertenecía al grupo de Mujer Salud, al programa Mujer Salud y Octubre Rosa, que es el mes de concentración del cáncer de mama. Nosotros acá hemos participado en otras oportunidades, siempre en bicicleta y vestidas de rosa, entonces también lo consideramos oportuno competir todas juntas. Los impulsores fueron de la bicicletería Baypro y del programa Tu Momento, donde la idea era juntar a mujeres comunes, amas de casa, trabajadoras, mamás, a salir a andar en bicicleta, que no eran profesionales, así surgió la idea. Y se fueron formando subgrupos, así surgimos nosotras. Para mí la bicicleta significa libertad, paz, alegría, que yo creo que es lo que nos pasa a todas. La verdad que es como una terapia y la verdad que nos revive, nos une, nos conforma como grupo y nos hace querer salir todos los días y sobre todo compromiso.